La nube híbrida se impone como el modelo de prohibición tecnológica por excelencia. Este asio me ha quedado claro durante el evento Clouds Híbridas, la evolución de la transformación empresarial, que Computing ha celebrado que en colaboración con Arsis, Ibermatica e Iconic, y al que han acudido CEOs y responsables tecnológicos de diversas organizaciones. Este paso hacia la madurez tiene todavía varias cuestiones que dirimir, como son el despliegue de las aplicaciones, resolver condicionantes como la regulación, las propias políticas de seguridad de la compañía o la ubicación de los datos. La totalidad de las empresas representadas confirma su interés por la nube híbrida, un modelo que toma lo mejor de cada casa y conjuga la flexibilidad de la nube pública con la robustez de la nube privada. El Cloud es el principal factor decisivo para la digitalización de las empresas y supone un proceso de transformación económico, social y tecnológico sin precedentes, equiparable a lo que es la revolución industrial, a la introducción de la energía eléctrica en el uso industrial y en los hogares. Solo conociendo la magnitud real del impacto que el Cloud Computing y la integración Cloud va a suponer en las empresas, vamos a ser capaces de reaccionar a tiempo con proporcionalidad al reto que se nos está planteando. La nube híbrida consiste básicamente en la integración de Clouds públicas, Clouds privadas, de forma que las empresas puedan actuar como brokers de distintos servicios internos y acudiendo a la nube pública para contratar servicios de plataforma o de software como servicio. La base principal para la adopción de la nube pública puede ser como paso inicial disponer de un portal de autoprovisioning que nos permita mediante la automatización acelerar el proceso de entrega de servicios y de infraestructura. La nube pública no es más que el paso lógico a la adopción del Cloud Computing por parte de las empresas, atendiendo a dos criterios principales, que sería responder a las necesidades del negocio y el segundo, igualmente importante, atender a la racionalidad de costes. Al mismo tiempo, el objetivo de disponer de un portal de autoprovisioning nos debe permitir centralizar todo lo que es la gestión y el despliegue de la infraestructura en el departamento de TI e igualmente poder ofrecer una transparencia total financiera para la cargabilidad de los costes. Desde ITCONIC ofrecemos un portfolio único de servicios para acompañar a nuestros clientes en la integración cloud, que van desde la parte de infraestructura, disponemos de cinco centros de datos en modalidad carrier neutral hiperconectados, donde no solo ofrecemos conectividad a los operadores de telecomunicaciones, sino que proveemos conexiones directas contra los proveedores de nube pública, de forma que nuestros clientes puedan configurar nubes híbridas multiplataforma. Al mismo tiempo, ofrecemos una plataforma que se llama The Global Cloud, a partir de la cual ofrecemos capacidad de computación en modo pago por uso, en modo de servidores virtuales, bajo demanda, disponiendo de un portal de autoprovisioning, a partir del cual nuestros clientes pueden al mismo tiempo desplegar máquinas virtuales en la nube pública. Adicionalmente, somos un proveedor de servicios gestionados y disponemos de un portfolio completo de servicios que van desde lo que es la monitorización y administración de sistemas en 24x7, el backup y el restore gestionado y la ciberseguridad. Todo ello para garantizar la correcta integración cloud y la correcta explotación de plataformas híbridas. Hoy en día, los clientes, para poder adaptarse a las distintas necesidades que tienen, la forma más razonable de hacerlo a través del cloud computing es mediante la implementación de nubes híbridas. ¿Qué conseguimos con las nubes híbridas? Pues básicamente conseguir las ventajas que te aportan los proveedores de cloud público en términos de escalabilidad, flexibilidad, capacidad de desplegar nuevas infraestructuras en un tiempo súper rápido, etc. Cuando hablamos de nube híbrida, para empezar hay que considerar que estamos hablando de nube pública y nube privada. La nube pública está realmente claro lo que es, hay unos proveedores grandes que ofrecen servicios muy flexibles, como hemos comentado antes, pero además de todo está en la nube privada. Y en la nube privada es muy importante diferenciar qué es una plataforma virtualizada y qué es en sí una nube privada, que no es exactamente lo mismo. Hay mucha gente que considera que con tener una plataforma virtualizada ya está accediendo a los beneficios del cloud computing, cuando la realidad es que los beneficios reales vienen no tanto de la virtualización de las infraestructuras, sino de la optimización de los procesos y hacer igual que hacen los proveedores de cloud computing, que es entregar servicios de una manera muy flexible, muy dinámica, con la mínima carga posible de procesos manuales para conseguir una eficiencia absoluta en costes y conseguir entregar los beneficios que realmente aporta el cloud computing. Es decir, el beneficio no está tanto en las infraestructuras más baratas, sino en los procesos y en la optimización de procesos que te permiten entregar servicios de una manera más rápida, más dinámica y más económica. ¿Y qué ofrece Ibermática en este sentido? Ibermática lo que está haciendo sus clientes es una capa que permite disfrutar de servicios, ya sea en cloud privado, en cloud compartido o en cloud público, con una única capa de control. Esta capa es un portal basado en tecnología HP que lo que permite es que los clientes accedan a todos sus servicios, estén desplegados allá donde estén, desde una única capa, gestionar todo el ciclo de vida estos servicios y tener una única factura a final de mes que engloba todos los servicios de cloud que la empresa está consumiendo. Es decir, los servicios de proveedores de cloud público, los servicios de cloud compartido, los servicios de cloud privado, todo ello unificado, como digo, en una misma factura, con un único punto de gestión, un punto desde el cual se gestionan todos los servicios estén desplegados donde estén desplegados y además acompañando esos servicios de los servicios tradicionales de IT, porque al final los clientes no necesitan solo infraestructuras muy flexibles y muy rápidas, sino servicios completos de IT, que antiguamente estaban basados en recursos hardware o recursos de infraestructura físicos y hoy en día están basados en recursos virtuales, pero al final lo importante no es tanto la infraestructura que está dentro del servicio, sino el servicio global, el servicio que el que el cliente percibe y que es capaz de, o que le ayuda a optimizar sus servicios de negocio. Bueno, pues si hablamos del futuro del IT, yo creo que durante los próximos años vamos a vivir una transformación todavía más rápida de la que hemos vivido hasta ahora y vamos a ver cómo no solo las grandes organizaciones, sino las empresas en general mueven sus infraestructuras hacia soluciones híbridas. ¿Y qué significa soluciones híbridas? Porque tenemos definiciones para todo. Yo creo que solución híbrida es aquella que conjuga los beneficios de compartir y de utilizar infraestructura común a demanda y por otra parte te permite tener tus backend y tus aplicativos core en una infraestructura robusta, dedicada, que te permite tratar tu IT desde una forma muy segura. En ese entorno ¿qué ofrece Arsis? Arsis es un proveedor de infraestructura, clarísimamente, pero nos diferenciamos de los grandes proveedores de cloud pública mundiales, en que somos capaces de construir soluciones híbridas a medida, por supuesto localizadas en España, en uno de nuestros tres data centers en España y sobre todo contar a tu disposición con 300 profesionales especialistas en IT que te van a ayudar no solo a definir la solución, sino a desplegarla y a soportarla a lo largo del tiempo. Yo creo que confiar en un proveedor de IT cercano que te entiende y que es capaz de adaptarse a tus necesidades, hoy por hoy va a ser lo que marque la diferencia. Gracias.